Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, les comento que ya se ha sorteado lo que es la tercera fase de las eliminatorias de Asia rumbo al Mundial México-Canadá-Estados Unidos 2026. Les recuerdo un poco el formato, tenemos tres grupos de cada uno de seis equipos, van a jugar todos contra todos y los dos primeros van directamente al Mundial. Luego vamos a tener una cuarta fase y una quinta fase, donde los equipos van a buscar el cupo para la repesca. Pero bueno, empezamos entonces. Grupo A, Irán, Qatar, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Kirguis de Pulik y Corea del Norte. Bueno, ojalá no haya problemas con Corea del Norte, tal vez Irán, no sé. Pero de este grupo parece encantado que Emiratos Árabes Unidos y Qatar, entre Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán estarían los dos clasificados. Tal vez Uzbekistán, pero Kirguis de Pulik, aunque el tema de República de Corea siempre me llama la atención. Siempre están ahí en mujeres, en varones, siempre, siempre están ahí. Es algo que no puedo entender bien. Del grupo B tenemos a Corea del Sur, Irak, Jordania, Oman, Palestina y Kuwait. Uy, de este grupo, bueno, Corea del Sur sí o sí va al Mundial. Luego está bastante difícil. Yo diría que Irak. Interesante este grupo. Y en el grupo C. Uy. El grupo C se puso fuerte, señores. Japón, Australia, Arabia Saudí, Bahrain, China y Indonesia. Bueno, China, que es la selección que quiere infantinos siempre en el Mundial. Por esto, por la cantidad de gente que lleva. Pero tenemos Arabia Saudí, que ha crecido bastante. Australia, que ustedes saben, aquí está para tener mayor competencia. Y Japón, que es el favorito. O sea, tenemos cuatro equipos. A diferencia del grupo B, donde yo solo identifico a Corea del Sur, digamos, como favorito, favorito. Y se ha puesto interesante. Les voy a pasar ahora el fixture de lo que va a ser estos tres grupos. El grupo A. Primera fecha, 5 de septiembre. Qatar contra Emiratos Árabes Unidos. Uzbekistán contra Corea del Norte. Irán contra Kirguis Republic. Es el 5 de septiembre. El 10 de septiembre se juega la segunda fecha. Vayamos a ver en el grupo B. En el grupo B, 5 de septiembre. Jordania contra Kuwait. Irak contra Oman. Corea del Sur contra Palestina. Y el grupo C. El grupo C tenemos a Arabia Saudí contra Indonesia. Australia contra Bahrain. Japón contra China. Pues bueno, así están las eliminatorias de Asia para el Mundial 2026. Como siempre, toda la cobertura por este canal.